Buenas noches, bienvenidos un día más a esta barbillosa sala como es la que da, donde cada noche tenemos para ustedes una primicia nueva y donde cada noche impartimos clases de felicidad para todos aquellos que quieran divertiros y pasarlos bien. Bueno, ayer, la noche de ayer fue una noche también apoteósica con los artistas que tuvimos ayer, con ese compañero y amigo Juan San Juan, un chico que nos deleitó con su música y el jueves tuvimos también a otro gran artista como es Antonio Santiago y dando el colofón a lo que va a ser ya el fin de semana, a lo que queda de fin de semana, sábado y domingo. Bueno, esta noche tenemos a una gran artista, a una gran persona que ya le pusieron su nombre cuando vino la primera vez y se le ha quedado. La madrina de la que da está aquí con nosotros esta noche. Esta mujer que tiene una fuerza impresionante, una mujer que viene de gente maravillosa, gente de artistas, gente con mucha fuerza, como digo. Quiero que recibáis un fuerte aplauso a Herminia Borja, con ustedes. Hola, muy buenas noches. Encantadísima de estar de aquí con todos vosotros. No me mire así, Nacho, que me ponen nerviosa. Bueno, espero que sea de su agrado. Yo lo hago con todo mi cariño. Y espero que salga de satisfecho. O me criticáis. Cuando salga o me cogís de los pelos ahí y me atraís. O me decís, pues mira, hasta regula la muchacha. La muchacha mayor. Yo no me entero. Se me está acabando lo buena que estoy. Y me está saliendo lo malo por dentro. Yo no sé matar, pero voy a aprender Para disipar todo el mal que me has hecho Y si me vuelvo asesina por ti Bájarás por esto Derechito al infierno Que ya me estoy volviendo también como tú Como tú lo hacías Que tú me estabas mintiendo Y si por estas cosas que acabas de hacer Se molesta Dios Y te manda un castigo Y te manda un castigo De quemarme contigo Que ya me estoy volviendo también como tú Como tú lo hacías Que tú me estabas mintiendo 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 Que ya me estoy volviendo también como tú Como tú lo hacías allá, allá Allá en la iglesia del pueblo De rodillas De rodillas Tú besabas la cruz Llorando Dándote golpes Dándote golpes De pecho Y yo creía que tú Que tú rezabas por mí ¿Quién iba a pensar? Que tú me estabas mintiendo 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 Muchas gracias ¿Cómo estáis? Calor, ¿no? Pues más calo tengo yo Así que os aguantáis De momento Yo tengo más calo que ustedes Ay, mira Están aquí mis niñas Por Dios Hola, hija Guapa Compadre Compadre Vamos a hacerla aquí graciosa Con el ritmito ahí Y ahí ¡Aceré! 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 sigas en su forma de sentir, yo estoy segura que ella, ella se va a reír de ti, cuando después de amar, de amar, de vida, de vida, amar de nuevo. Que me diga y que me cuente que andas, andas enredado siempre. Ya la encuentro natural, lo que de esta vez me extraña a mí, que es apenas una muchacha, alguien propio de ti, que haces tú de esta manera, conquistando primaveras, si lo tuyo es, es descansar, que la vida aunque no quieras, pasa y va dejando cuella, para todos por igual. Se va a reír de ti, dime qué vas a hacer con tanta vida entre tus brazos. En su forma de sentir, tropezarán con la patria de tus años, se va a reír de ti, cuando descubra que en tus noches no hay tal fuego y no la sigas en su forma de sentir, yo estoy segura que ella, ella, ella se va a reír de ti, cuando después de amar, de amar, de vida, de vida, de vida, amar, deمل, amad. Gracias. A ver, a nosotros. ¿Ustedes decían que tenéis calor? Mentira, calor tengo yo. Pues ustedes están ahí paraditos. Y yo estoy aquí moviéndome. Y lo demás caben ustedes. Y la pintura la tenía que haber hecho para los hombres. No para las mujeres. Se te mete el sudor. Se te corre el rime. Se te mete dentro del ojo. Te pica. ¿Y ahora tú qué haces? ¡Vamos allá compadre! ¡Vamos allá compadre! ¡Vamos allá compadre! Exactamente, exactamente. Ahí. Espero que me llaméis para el año que viene. Si no, os echa la policía. ¡Vamos allá compadre! 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 No digas que tienes calor porque tú no estás cantando A ti te digo Si amanecí des No, a él A él, a él Que estoy dormida Déjame, déjame, déjame Déjame soñar con tus caricias Déjame, déjame, déjame Si amanecí des Que estoy desnuda Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cierra la ventana si no hay una Y cúbreme, cúbreme, cúbreme Si amanecí des Que yo estoy Desperta Porque en este amor aún no estoy llena Amame otra vez Amame otra vez Con la misma fuerza De la primera vez Si amanecí des Que estoy llorando Bésame, bésame, bésame No preguntes Y tómame en tus brazos Cúbreme, cúbreme, cúbreme Y bésame, bésame Y bésame Si amanecí des Que ya me he ido Olvídame Olvídame, olvídame Olvídame ¿Será que no me has convencido? Y olvídame, olvídame Olvídame Si amanecí des Que yo estoy Despierta Porque de tu amor aún estoy llena Amame otra vez Amame, amame otra vez Con la misma fuerza De la primera vez Con la misma fuerza De la primera vez De la primera vez A ella Muchas gracias Gracias Bueno pues mientras Mientras ella Va cogiendo un poquito de respiro Venga te lloramos Estamos entre familias, ¿verdad? Estamos bien, ¿no? Yo lo que pasa es que Que voy a cantar sin micro Yo no quiero micro Ustedes se calláis, ¿verdad? Claro Cuidado Sí, 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 sí... ¿Cómo te llorarías? ¿Amén? Alguien es marcha ¿Vale? 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 El fin, cerca está La afrontaré Serenamente Ya veré Si lo fui Te lo diré Sinceramente Viví La intensidad Non con te Jamás fronterai Si vien Lo voglio fuori A mi mané Jamás Jamás Ni un amor Ni un amor Ni un amor Ni un amor No era importante Ni un amor Pero no espeño Ni un amor 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 Cualquiera, y así, logré seguir, a mi manera. Tal vez llores, tal vez reír, tal vez ganes, tal vez perdí. Y ahora se te, fui feliz, que si llores, también me lo fue, puedo decir. Si llores, tal vez ganes, tal vez ganes, tal vez ganes, tal vez ganes. Amor 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 ¡Hagamos ocho! ¡Ocho! ¡Y! ¡Mi cámara favorita! ¡En fin! ¿Te cojas de ti bueno? ¡Un grecia! ¡Cógeme el lado de la ruta! ¡Claro! ¡Cógeme el lado de la ruta! ¡La mano se me da la piel! ¡Me pongo en la mano de la cámara! ¡Cógeme el lado de la cámara! ¡Dejarse de fuerza a P.C. ¡Hagan! ¡Cógeme el lado de la cámara! ¡Cógeme el lado de la cámara! ¡Suscríbete al canal! 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 No te vas a levantar, ni todo. Es inevitable pensar en ti. Es inevitable reconocerte. Es inevitable vivir sin ti. Desde las camas de potente. Es inevitable subir al cielo. Toca las palmas y hosta en un saborillo. Es inevitable caer sin tregua. Es inevitable romper el hielo. Si hay que cobrar fuego por mi cabeza. Pero si no vienes da igual. Porque sentirás como pasó la noche. Echándote de menos. Si no vienes da igual. Porque sentirás como pasó la noche. Echándote de menos. Echándote de menos. Si no vienes da igual. Si no vienes da igual. Es inevitable caer sin te. ¡Venga, seguí! ¡Quimbala, quimbala! 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 ¡Quimbala! ¡Quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala! Erbilia Borja Erbilia Borja